No sé, pero hay que subir para arriba. ¿Dónde estás? A ver. A ver, vete para acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vente por aquí. Ah, no, no, por aquí, por aquí, por aquí. No sé, ¿estás por aquí arriba? Ah, no, 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 es por aquí arriba. Hay otro cabrón aquí, eh. Pero no va con nosotros, ¿no? Sí, sí, va con nosotros. Lo que no sé es cuando se han unido. No, no, no. Oh, man. He's over here. Get him down. Shit. Ah. Estás ahí, ¿no? Se tiene que poner una vez que esté hecho todo, ¿no? Sí. Y ahora ya, la vez que se haya rellenado, ya es otra cosa. Tócala. ¿Cómo te sacas? Dándole para arriba. Ah, vale. Tío, es que no sé cómo salir de esto, tío. A ver, ahora. Ahí está. ¿Me oís o no? ¿Hay qué? No, no, que si me oí ahí. Esto que hay ahora es a pervivencia. No, no, que si me oí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. He subido a nivel. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que aquí hay... hay... hay fuego amigo a ver voy a dispararte a ver ¿te doy o no? si, si, si dame, dame, salame tirado, tirado ¿te has tirado tu? no, la tirado del tío cuando la ha muerto ¿que? que susto maldad, guardia ¿que? que susto Esto está bien para conocerte un poco las partidas, las pantallas, el tesoro. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ¿ha probado la M9? ¿El guardia? ¿Eh? ¿Ha probado la M9? Sí, chavaca, Dios. ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! ¿Vale? Pero deberíamos de ir por arriba, ¿eh? Yo creo que lo voy a hacer por aquí Ya te veo, jorja Voy a quedarme aquí y meterles un... ¿Viste, imagina eso? Sí, tío, con la M en 9, tío Necesitas que libra, eh ¡Cuidado, bala, bala, bala! ¡Marchiordo! ¡Marchiordo! ¡Ey! ¿Quiere que se dónde está la caja, tío? Está ahí abajo ¿Dónde? Aquí, una por allá ¡Ahí estaba, tío! ¿Quiere que está ahí, jodío? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Hijo de puta, me han matado, tío! ¿Los han matado o qué ha pasado? A todos Cuando pasas es que los han matado a todos Vamos a entrar más allá, los traes ahí también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El diario es bonito, tío! ¡Hostia! No he visto esto, tío! ¿Tú también estás jodido, tío? Sí, yo también Yo vuelvo ahí y lo he visto ¿No has cargado a Ordu? Sí Ordu resiste en 6... 5... 3... 3... 2... 1... Esto es muy bueno ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí la he seguido, la cosa ahí No, la he seguido, la cosa ahí No, la he seguido, la cosa guapa ahí No, la he seguido ¿Supervivencia? ¿Un tema? ¿Supervivencia? ¿O no? ¡No, la he seguido! ¡Suspiro! 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 No, 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 no No tengo yo ¡Mira, me 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 mea, eh! ¡Sam! ¡Miradu! ¡Achí atrás! ¡Vente atrás! ¡Venga, ven para atrás! Aquí estamos los dos muertos. ¿Te has visto que me lo esquivo, tío? ¿El qué? Me lo esquivo. ¿Qué? ¿Que me lo pongo a la espalda? ¡Hostia! ¿Y cómo lo hace, tío? No tengo ni puta idea. Pero me lo he puesto a la espalda. Ah, sí, 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 sí. Ya sé cómo te haces. ¿Cómo? Lo coges y cambias de arma y ya está. ¿Qué dices? Sí, sí, coge lo que hay aquí, no en el suelo. Qué bueno, ¿no? ¡Cógelo! ¿Dónde está? Ahí, ahí. Ah, no, ya lo tengo en el suelo que me voy a ver. Ah, está cambiando. No, 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 ya lo tengo. ¿No ves o no? Ja, 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 ja. ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tengo ni idea! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.